El canal de Orillá surgió en el 2008 por muchos mensajes que llegaron e-mail de nuestra página weblog diciendo que querían que tuviera algo que estuviera englobalizado y intervenir con todo lo que es referente a Orillá, religión, africanista, hombaldista y todas sus misturas. De ahí que se planteó un estudio para saber cómo era compatible un canal dentro de las PCs de Pentium para abajo, Pentium 3 para abajo y Pentium 3 para arriba. De ahí surgen dos canales con una misma raíz, Orillá. El canal Orillá, mogulis.com, Orillá, que es de banda ancha, el cual sirve para la PC de 3 para arriba, o sea, de Pentium 4 para arriba. Pentium con mucha memoria. Es un material muy pesado, es un canal muy pesado, grande, para Pentium Chica no es que son compatibles. De ahí surge que tenemos otro problema que lo superamos. De ahí sale The War, el segundo canal, donde ahí sí nos pueden ver los amigos que tienen de Pentium 3 para abajo. De ahí pueden ver la programación. La programación está casi igual, la misma que la otra. Empezamos con solamente, si nos miraban en su entonces, un año atrás, nos miraban en Argentina, Brasil y Paraguay. Hoy estamos en el récord de 43 países que nos ven, 33.000 visitantes a la fecha y tenemos 2.065 en el Grupo Sónico, donde se participan y tienen las novedades de Orillá TV, donde pueden mandar sus mensajes instantáneos, donde se ven fotos, donde se ven las películas que se están emitiendo, donde se ve todo el material que tiene Orillá TV. Orillá TV, Orillá, el canal Orillá, también en el periodo de enero a la fecha, en estos meses, rogamos 60 videos, 60 videos, que se irán pasando poco a poco. Además tenemos mucho material para seguir rogando. Orillá TV hizo una serie, y está haciendo una serie, para que conozcamos a nuestros sacerdotes, y principalmente uruguayos, dado que en internet había poco material nacional uruguayo sobre la religión, directamente. Y de ahí que invitamos a muchos sacerdotes, para que se acercaran al canal, para que fuéramos nosotros conociéndonos, y grabar con los sacerdotes, preguntas, para que la gente conociera más a fondo, qué piensan los sacerdotes uruguayos de la religión, y cómo está hoy por hoy. Hemos tenido una respuesta excelente, pese a que hubo algunos sacerdotes, que al principio dijeron que sí que habían, y después tuvieron otra forma de pensar, y no concurrieron. Y respetamos sus opiniones, y dimos vuelta a la página, y seguimos interpretándose a otros sacerdotes, por supuesto. De esos principios, Orillá TV es netamente religiosa, un 60% de religión. Donde entran todas sus misturas, inclusive el batuque, todo lo que es afro, está todo mezclado ahí, en ese 60%. Pese a que no han dicho, y no han mandado muchos e-mail, comunicaciones, telefónicas, que querían ganar la religión afuera totalmente religiosa, en su 100%. Imposible. Imposible en su 100%, dado que hay muchos simpatizantes de la religión, que por miedo, por H y por B, no entrarían si fueran netamente religiosos. Por eso se tomó esa precaución, de tener un 40% variado. Y en ese 40% entra el material documentales, películas, películas de acción, películas de aventura, y también tenemos documentales y musicales, en ese 40%, donde estas personas simpatizantes ven la programación y siguen un poco entrándose a la religión. Van conociendo los rituales, van conociendo cómo eran sacerdotes, van conociendo de a poco la religión. y han tenido sus frutos y sus resultados, porque no han enviado mail de distintas partes del mundo, diciendo que sobre la religión, que es muy buena, que le gusta, y quieren saber más información de ella, porque en esos puntos donde están, no existen, ni siquiera se habla de eso, ¿no?, de la religión nuestra, africanista. Y es de ahí que, por la experiencia que estamos teniendo, es que hay un 40%, que es aparte de la religión, 40% variado. Y es de ahí que van ingresando poco a poco a conocer la religión. Bien. El canal Orilla, el canal Orilla, también, tiene, actualmente, la tecnología, compatible, para emitir en vivo y en directo, en el momento. Tenemos que hacer cambios de nuestros equipos, y por el momento, Orilla TV tiene otras prioridades, primordiales. La tecnología, ya está, la tenemos. Lo que tenemos que cambiar, es en el material, y poco a poco, se irá transmitiendo, la programación en vivo. Hemos tenido apoyo, también, de muchos religiosos, que están haciendo, sus comerciales, en la Orilla TV, apoyando al canal, a su costo, porque esto es totalmente gratis, y tiene, un costo, en general, un costo de mantenimiento. Y nos han apoyado, muchos religiosos, poniendo publicidad en el canal, para que el canal, siga avanzando, cada vez más. Hoy es un año, nuevo para Orilla TV, su primer aniversario, su primer aniversario, su primer año, de vida en internet. Le pedimos a todos, los visitantes, que no han tenido, con Canal Orilla, su simpatía, sus mensajes, los que nos han enviado, le agradecemos, por aceptar, a Canal Orilla, y también, hoy, que es primero de mayo, a todos los trabajadores, en su día, que coinciden, coinciden con el nacimiento, de Orilla TV. Y bueno, la programación de hoy, va a ser especial, va a ser toda, buen día. ¡Suscríbete al canal! que nos curras feliz.